Esta actividad deportiva es un convenio impulsado por la FIFA, la Federación Costarricense de Fútbol y el Ministerio de Educación Pública. Se denomina Fútbol para Escuelas y este jueves 12 de octubre reunió a 100 niños de la Escuela Pedro Pérez en San Isidro del General. Este programa se está desarrollando en las 211 asociaciones que están afiliadas a la FIFA a nivel de todo el mundo. Nos corresponde en Costa Rica y Costa Rica se ha desarrollado en las 27 direcciones regionales de este país. Creo que nosotros, la Dirección Regional de Pérez de León, hoy somos casi los últimos del proceso de capacitación a docentes de Educación Física de Enseñanza Primaria. Aquí solamente hoy están aproximadamente 50 docentes que todos trabajan en escuelas de nuestra dirección regional. Entonces, ayer tuvimos el proceso de capacitación teórico y hoy tenemos acá el proceso ya de elaborar un festival. ¿Cuál es la finalidad de este programa deportivo? Tenemos aproximadamente 100 estudiantes hoy acá de esta institución. El programa en sí lo que quiere hacer es que a través del fútbol desarrollar los valores en las personas estudiantes, desarrollar el pensamiento crítico, la toma de decisiones, todo eso que hace muy importante para un desarrollo integral, para que eso pueda impactar a corto o mediano plazo en la sociedad. Entonces, es algo, no es que estamos creando futbolistas, es que a través de la herramienta del fútbol, que para todos es sabido que es una herramienta poderosa, que es un deporte mundial que se practica de forma masiva, es aprovechar esa herramienta para enseñar valores a los estudiantes. La actividad se realizó en la cancha de fútbol de la Escuela Pedro Pérez.